35 minutos Aguanta Gorreca, la deja correr, se le escapó, va a ver a bordo, no pasó el peligro ¡Dentro de los Santos Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De saca, de saca, de Lina, de Soldati! Le queda la pelota, va a lavar con Batallini, va Damián, va Batallini, escapa Batallini Termina rematando sobre la marca de Santa Gatti, penal, 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 penal Va a ir Martín Batallini, ahí va Martín ¡Gol! 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 ¡De San Miguel! Está encapotada la tarde, hay truenos y son verdes Lo empató Batallini Y en el amanecer del complemento, partidazo, tenemos a Palvorines La historia está uno a uno, Batallini lo hizo